Hola, mi nombre es Miguel Ozzano y en esta ocasión quiero hablarte sobre la oportunidad de negocio con DXN. ¿Por qué DXN es la opción correcta? Porque es la compañía más grande de Ganoderma en el mundo. Ofrece precios bajos y alta calidad, mientras mantiene un bajo perfil y altos ingresos. A parte es la primera organización de redes de mercadeo que implementa un concepto Un Mundo Un Mercado con una membresía y disfruta de bonos a nivel mundial con cultivos propios, manufactura, mercadeo y distribución. Además utiliza un plan de mercadeo justo de ganar y ganar en medida que las líneas inferiores son promovidas. Tú disfrutarás de mejores recompensas, reconocimientos, premios y viajes por todo el mundo. DXN es una compañía segura e independiente, financiera y de logros personales, mientras mejora la calidad de vida. Beneficios de ser distribuidor de DXN Tienes acceso a bonos periódicos, a ganancias compartidas e incentivos. La filosofía de Un Mundo Un Mercado le permite disfrutar de bonos a nivel mundial con una sola membresía. Además, DXN tiene más de 9 millones de miembros registrados. Además, más de 70 sucursales en 180 países. La oportunidad de tomar negocios en mercados internacionales. Y esto con un reclutamiento ilimitado de miembros en todo el mundo. Además con DXN puedes hacer compras de productos al precio económico como distribuidor. DXN tiene para ti oportunidades de viajar alrededor del mundo. Todo esto está genial. Además, DXN tiene accesos gratuitos a sistemas de módulos de entrenamiento, capacitación y aprendizaje. Además, apoyos constantes. ¿Registrarse ahora como miembro de DXN? ¿Registrarse como miembro de DXN? Sé parte de la familia de DXN y comienza el negocio con nosotros. Debes de tener mayor de 18 años, tener un patrocinador, realizar cuando menos una compra de productos de DXN por año. ¿Qué puedo hacer para hacer crecer mi negocio? Comprar el kit de membresía. Este puede ser comprado en la sucursal más cercana y debes patrocinar nuevos miembros para alcanzar el estatus basado en el número de líneas inferiores. Es importante que asistas a los seminarios de DXN y sus campamentos de liderazgo. Así, tendrás un aprendizaje de intercambio y conocimiento entre otros miembros de DXN. También, asegurarse de tener conocimientos completos de los productos es sumamente importante. Así, debes de conocer sus beneficios y el plan de mercadeo. También, debes de utilizar todas las herramientas como fotos de evento y videos, productos, etc. para promover tu propio negocio. Debes de usar completamente las herramientas y sistemas avanzados de DXN, como las herramientas de mercadeo, aplicaciones móviles y así facilitar el reclutamiento y la compra de productos. Es importante que compres productos DXN y mantengas los PBs. Mantén un seguimiento sobre tus ventas, reclutamiento, compras y estatus con las herramientas de DXN, como DXN Award o la aplicación para tu celular DXN. Los medios son gratuitos y disponibles para promoverte en internet y así tener un gran crecimiento. Debes de leer las técnicas de mercadeo, consejos, libros, revistas o sitios web. Esto para mejorar el negocio propio. Recuerda, el trabajo en equipo es sumamente importante, ya que esto es clave para que promuevas líneas inferiores y usted pueda seguir avanzando. Si te gustó este video y quieres seguir viendo videos de capacitación o informativos, te invito a que nos sigas en nuestra página de Facebook, DXN México Oficial. O bien, sígueme en mi cuenta de Instagram, Miguel Lozano, guión bajo oficial. DXN, un mundo. Un mercado.